No sé si tú piensas en mí como lo hago yo En ti recolando como yo te comía todo No sé qué es esta hora Sola moviendo la cola Bebiéndolo en cola No sé si tú piensas en mí como lo hago yo En ti recolando como yo te comía todo No sé qué es esta hora Sola moviendo la cola Bebiéndolo en cola Me tuve que ir de gira Pero siempre yo me acuerdo de ti Ella se busca un gato pero esto es mentira Porque solo me quiere a mí y nunca ha dicho que no Si le digo pa' buscarla en el porche Ella tiene que firmarla la dulce Ella vulgar y yo con el Rolex Me mira y me pide que lo coloque Que está buscando aquel azote Llego fumando por ella todo el día ¿Qué va a pasar con nosotros? No sé si tú piensas en mí como lo hago yo En ti recolando como yo te comía todo No sé qué es esta hora Sola moviendo la cola Bebiéndolo en cola Bebiéndolo en cola Quiero, quiero, Pablito Excuse me Ella apretó, se hizo nuevo en la boobie Ese equipaje guanta más que un nubumi Se va a quemar en el break de la uni Escucha dos catorcillos en la goonie No sé qué va a pasarme cuando la veo Cuando te veo, baby Yo sé que va a provocarme una bellaquera Me mira y me pide que lo coloque Que está buscando aquel azote Llego fumando por ella todo el día ¿Qué va a pasar con nosotros? No sé si tú piensas en mí como lo hago yo En ti recolando como yo te comía todo No sé qué es esta hora Sola moviendo la cola Bebiendo broncola